Es como cuando está lloviendo con relámpagos en otra ciudad, con los relámpagos así, así lo veía yo, pero lo sentía pues acá, así, que me corría todo acá, todo el ojo y hasta acá. Me llamo Roberto Martínez Flores, soy de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, México, fui intervenido la primera vez, el 23 de noviembre de 2020, fue que el dolor llegaba a todo este lado, hasta los dientes, entonces, como no sabíamos qué era, que era una neuralgia, pensábamos que eran de los dientes y ya no estaba la dentista, y fuimos con otro, y él dijo que era la muela del juicio, que sacándola se me quitaba ese dolor, me la sacó y empeoró esto, lo peor de esto fue que cuando me la sacó, me aplicó ibuprofeno y se me inflamó la cara, entonces nos dimos cuenta que era alérgico al ibuprofeno. Ese odontólogo me mandó con otro maxilo facial, que a lo mejor tenía lastimada la encía, y que me la revisara, y el maxilo dijo que sí, y me sacó la encía, me hizo supuestamente una limpieza, y dijo eso es, con eso va a quedar. No tardamos ni 20 minutos en llegar a la terminal para comprar los medicamentos que eran controlados, cuando vuelve otra vez y más fuerte, y entonces ya era más terrible, porque ya era el dolor y más, y el dolor en la encía. No, pues ya nos dimos cuenta que esto no era de dientes, entonces mis hijos empezaron a investigar, y descubrieron que era una neuralgia del trigémino, lejos de imaginarnos que era, ¿no? Afortunadamente, vieron que el doctor Mauro Segura estaba especializando en eso y que era bueno en esto, y se contactaron con él, y nos dio una cita, ya no podía hablar, ya no podía comer, ya no podía hablar, entonces él dijo que era una neuralgia, que yo me viniera para que, si quería que me interviniera, y ya fue como venimos, y el 23 de noviembre del 2020 me intervino. Es un paciente masculino de 62 años de edad, el cual, él cuenta con el antecedente de una neuralgia del trigémino, del lado izquierdo, este, la situación con el paciente, bueno, es un caso particular, debido a que, bueno, anteriormente se había ya realizado una intervención de descompresión microvascular, en el 2020, y posteriormente esto tiene una evolución favorable a este padecimiento. Y todo salió muy bien, y perfecto, todavía empecé a hacer mi vida normal, y yo pensé que esto ya se había ido. Y el 10 de julio, tenemos unos pajaritos en la casa, que tienen una jaula grande, cuando me agaché para abrir la puertecita, y sentí un tirón acá, y ya pues, híjole, ya la sentí. Y cuando me paré otra vez, ah, lo sentí como si me hubieran dado un golpe, porque hasta me detaché para atrás. Y es porque le dije a mi hijo, oye, fíjate que este día empecé con dos, y al otro día otros dos, y al otro día tres. Y posteriormente, transcurren aproximadamente tres años, iniciamos de nuevo con la sintomatología de la neuralgia. En Oaxaca está un algólogo, que me estuvo ayudando la otra vez con esto. Ese algólogo me neutralizó el nervio, con fluoroscopía, y se me calmó, se me calmó como tres años. Y esta vez que fuimos con él, me dijo que eso era seguro, pero que ya era la rama B2, porque era acá, para el ojo, la nariz y los dientes de arriba. Y me dijo que me iba a infiltrar el nervio otra vez. Y me llevó al hospital, y en ese momento, todo muy bien. Pero no me pasó la anestesia, creo que como a 20 minutos, sí, empezó otra vez, más terrible. Nos comunicamos otra vez con el doctor Mauro, le dijimos lo que había pasado, y ya le he checado mi expediente. Dijo que él estaba consciente que él no había hecho la cirugía el 23 de noviembre de 2020, que ya casi eran tres años, y que lo más seguro de mis síntomas y lo que me estaba pasando, mis signos, seguro que era un granuloma que se estaba desarrollando en la cirugía junto al teflón que me puso. Es derivado de una situación que es la cuestión de un rechazo al material que se coloca, que es el teflón quirúrgico. Este rechazo se debe principalmente a pacientes muy particulares, generalmente es en pacientes que generan o tienen antecedentes de atopias. La atopia es aquel paciente que tiene situaciones de alergias a múltiples situaciones. En el caso del señor Roberto, lo característico de él es que presentaba una alergia a múltiples fármacos de tipo analgésico. Lo malo para nosotros es que está lejos de Oaxaca, hasta aquí a Morelia. Pero yo le dije a mi familia, yo con tal de sanar, yo voy a donde sea. Bueno, de estas características de este padecimiento, bueno, rondan aproximadamente el 2% de los pacientes, se llegan a presentar. La cuestión de recibida ya se tiene bien estudiado, que se entiende como el 2% en la cuestión de un rechazo a este material. El otro 2% de recibida que hay es algún movimiento de este teflón quirúrgico por algún impacto cráneoencefálico importante, que puede llegar a desencadenar de nuevo la molestia, la sintomatología de la neuralgia. En el caso particular, o de los pacientes que hemos tenido, se han tenido aproximadamente de 100 pacientes que se llegan a intervenir por año. Ronda aproximadamente entre 4 o 5 pacientes pueden llegar a presentar esta recibida. Pero eso se iba a descartar hasta que me interviniera otra vez. Para eso me citó, para el día 8, para hacerme la cirugía a las 7 de la mañana. Y me hizo otro estudio, hizo otra resonancia. Y sí, ahí salió que eso eran granulomas. Principalmente la cuestión de que se suscite de nuevo el dolor es principalmente a que el teflón quirúrgico, las mismas células inflamatorias generan que se envuelva, se encapsule este elemento extraño al cuerpo. Y a la hora de que se encapsula, se hace fibroso, se hace duro. Y el mismo movimiento encefálico que tiene el cerebro por las contracciones del corazón, pues genera que se esté estimulando y que esté otra vez contactando sobre el nervio y generando la molestia en este caso. Principalmente fue la reacción inflamatoria exacerbada que presentó usted. Su organismo reaccionó de forma adversa al elemento que colocamos, en este caso al teflón quirúrgico, y fue lo que generó este tipo de cirugía. Bueno, regularmente los pacientes que se conocen o que son alérgicos, alérgicos principalmente empiezan a debutar cuando son jóvenes. Pueden debutar con alergias alimentarias, son jóvenes y empiezan a ser adultos, que empiezan a tomar o a ingerir otro tipo de medicamentos, es cuando empiezan a salir otro tipo de alergias a medicamentos. También es regularmente característico en pacientes que tengan asma, que se conozcan asmáticos. En cuestión del asma, bueno, pues se puede desencadenar por varios agentes alergenos. Entonces, pues son varios factores que se van aunando, que se van presentando y que nos dan una pauta de decir, bueno, es un paciente que tiene este tipo de alergias y que puede llegarnos a desencadenar este 2% en la cuestión de la fibrosis del teflón quirúrgico. Hay otros pacientes que pueden llegar a generar alergias o atopias en piel, que son las dermatitis o dermatitis de contacto. Y bueno, también es otro punto o factor desencadenante a este tipo de situaciones. Ahorita ya no hay material, se retiró el material quirúrgico previo que se había colocado, el teflón quirúrgico previo. Ahorita se va a quedar con medicamentos de tipo analgésicos o esteroideos principalmente y un medicamento que es fibrinolítico, que evita la fibrosis. Eso nos va a evitar a que se vuelva a formar o a dosar el nervio a las estructuras cerebrales y evitar de nuevamente este dolor.